Luis Pérez, cuénteme, me imagino que contento por el triunfo, este campeonato fue difícil, ¿cuáles fueron las características del equipo que los llevaron a ser campeón? Bueno, el equipo, lo más contento que estoy, que siempre mostramos un fútbol bonito. A lo mejor no sé si algún equipo pensaba que no teníamos garra, pero le pusimos todo lo que se necesitaba, porque hace 30 años quedó, en los días de 30 años, que nunca habíamos salido campeones. Esa es la realidad, para tener este título, estoy agradecido de la gente, y contento, solo por eso, eso es lo único que les puedo decir, estoy emocionado de que nací y estoy aquí. ¡Vamos a morir! Esa va a venir. ¡Vamos!